Venimos a festejar todo un año de trabajo, venimos a festejarlo sobre todo con los chicos, con aquellas personas que trabajan en el taller, con todos los talleristas, con todas las docentes, porque la verdad que ha sido un año muy productivo, que hemos trabajado en forma conjunta con el área en cuanto a la inclusión y la verdad que con muchísimo compromiso, así que creo que la mejor forma de celebrarlo es pasando una linda tarde, el tiempo al principio nos dio un poco de miedo, pero ahora estamos disfrutando de esto con actividades, con baile, va a cerrar Miguel Conejo Alejandro, así que muy contentos y dispuestos a disfrutar de una linda tarde y se lo festejamos como lo tenemos que festejar, con alegría. ¿Cuál cree que debe ser el rol del Estado en esa contención de las personas con discapacidad? Mirá, creo que debe ser el motor de esto, sobre todo el motor en lo que es la inclusión, el motor y dar el ejemplo en muchísimas cosas. El área de discapacidad hace mucho tiempo que viene trabajando en la municipalidad, muchísimo tiempo con gran profesionalismo, pero sobre todo con gran compromiso, que va mucho más allá de lo que puede ser un empleo. Creo que el Estado tiene que ser el motor y aquel que trata de llevar adelante una política de inclusión. Falta muchísimo, la verdad que falta muchísimo, gracias al trabajo que viene haciendo el área hemos logrado mejorar un poco lo que es el tránsito de la persona con discapacidad en el microcentro, ya se arreglaron más de 300 rampas, y de a poquito ir creciendo y ir entendiendo lo que era la persona con discapacidad. Hay todo un cambio en lo que significa la persona con discapacidad, y creo que los gobiernos de a poco tienen que ir transformando ese cambio y siendo motores de la inclusión. Una de las cuestiones que siempre se creyó pendiente es la necesidad de un censo que pueda determinar, un diagnóstico que pueda definir cuántas personas con discapacidad hay en cada lugar. ¿Esto se puede determinar en Río Cuarto? Bueno, ese es el anhelo que tenemos desde el área también. Nosotros tenemos datos de hace muchos años atrás, que fue el último censo nacional, donde se hizo una muestra sobre las personas con discapacidad. Así que uno de los objetivos también es poder lograr un censo en Río Cuarto más allá de los porcentajes generales con que podamos contar. ¿Ha cambiado la mirada social sobre la potencialidad que puede generarse a partir de una persona con discapacidad, ya sea en lo laboral, en lo educativo, en una integración amplia de lo social? Sí, yo creo que sí, totalmente. ¿Sabes por qué? Porque también el hecho de que a través del área de discapacidad de la municipalidad, a través de las instituciones que integran el Consejo Asesor en Discapacidad Municipal, se ha ido realizando actividades que han permitido que el ciudadano común, que por ahí no tiene la posibilidad de estar en contacto o en relación con la persona con discapacidad, pueda conocer y pueda valorar sus potencialidades. Y desde el área se ha valorado mucho todo lo que es la formación laboral y la inclusión laboral.